¡Hablando! ¡Adiós! ¡Juy! ¡Hey! ¡De lo nuevo! ¡De la nueva generación! Caminando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde ese día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, mujer, provócame Provócame, así, de pie a pie Provócame, a ver, atrévete Provócame, mujer, provócame Provócame, y conquista mi amor Caminando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde ese día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Venga, sé Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, acércate Provócame, mujer, provócame Provócame, así, de pie a pie Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, mujer, provócame Provócame, y conquista mi amor Palmas, palmas, que bonito ¡Ea! ¡Sí! Y conquista mi amor